Fue en un concierto en la web Que ya tenía que llorar Por la teatrima Por la teatrima De hecho de la teatrima Con su hermano Y la sin la verdad Y el sol y la de la mar Fue la canta de los votos Como no era un hombre Muy amante Vamos a buscar lo que nadie Fue en un concierto en la web Que ya fue en un concierto en la web Que ya estaba en un concierto en la web Fue en un concierto en la web Vamos a buscar lo que nadie Fue en un concierto en la web ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!